Esta noche he creído conveniente compartir con ustedes algunas reflexiones y decisiones que vamos a tomar en los próximos días. Con esta elección termina una etapa muy dura de nuestro país. Una etapa que estuvo marcada por dos crisis. Una, la crisis económica, heredada del gobierno anterior y de la que aún quedan enormes desafíos por resolver. Otra, la crisis sanitaria, provocada por una cruel pandemia que poco a poco vamos superando. Hoy empieza la segunda parte de nuestro gobierno y se vean que los argentinos y las argentinas necesitamos un horizonte. Tenemos derecho a la esperanza, tenemos derecho a la esperanza. Hablé y escuché a centenares de personas. Todos y todas necesitan más certidumbres. Saber que cada día, cada mes, estaremos un poco mejor. Saber que después de tanto dolor, también en homenaje a quienes nos han dejado, podremos ir reorganizando nuestras vidas. Estoy seguro de que lo vamos a conseguir. Argentina, aún en el marco de estas dificultades, viene avanzando y lo va a seguir haciendo. Nos estamos poniendo de pie. Estoy convencido de que desde el respeto profundo a la expresión del pueblo en las urnas, se abre una etapa nueva para nuestro país. Un futuro cuya construcción tenga como ejes centrales la recuperación económica, el fortalecimiento de los ingresos, la reducción de la inflación y la creación de empleo. Todo ello en el marco de un diálogo constructivo que le dé potencia y mejor calidad a nuestra vida en democracia. La economía está creciendo alrededor del 9% este año. Y a inicios del año próximo, el Producto Bruto Interno habrá recuperado lo perdido el año pasado. A principios del año próximo, la producción industrial.